¡Vamos! ¡Esto es la dirección de vivo! ¡Ele invito a por favor! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ven a estar con Polvo Santana! ¡Y por el rato regalando la radio 107.1! ¡Radio 4! Do siempre! ¡Ven a estar con Polvo Santana! ¡Ven a estar conجuelos! Aplausos para mi amigo que está aquí Aplausos para él Aplausos para el flaco que lo murió Bueno, pues vamos a hacer una cosa Por baile, gana el flaco No, 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 guardes, a loco ¿Cómo te vas a salir de cosas así tan rápido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cual le gustó! ¡Ay, cual le gustó! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué dice? ¡Amor! Yo no lo puedo decir Bueno, volvemos aquí, vamos a ver El grupo ganador se lo dio al gordito ¡Ah! ¡Ah! El gordito El gordito, ¿qué va? Mi amigo La silla La amiga no sumó la corneta Me caña Oiga, la sumó cuando empezó Pero cuando era el concurso No la puso la corneta Pero se la juega a bailar el flaco Se la juega el flaco, sí No, no, el flaco me gustó Ella decía ¡Ah! ¡Ah! La tome, la tome, la tome ¡Ah! ¡Nuevos, seguimos juntos! ¡Tenemos cantantes ya! ¡Nuegomos!